bajistas. Los inversores minoristas, muchos de ellos jóvenes, apostaron a esos valores usando plataformas de compra de acciones gratuitas, como Robinhood, que no cobra comisiones por invertir en bolsa. Las acciones subieron y los bajistas perdieron. Bueno, esos son los hechos, los hechos que nos convocan hoy aquí a un diálogo entre dos personas a las que agradezco especialmente que estén con nosotros, que son Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4. Juan Carlos es abogado del Estado y diplomado por la Universidad de Deusto, en Bilbado, con premio extraordinario Fin de Carrera. Trabajó en el Ministerio de Economía y Hacienda y fue agente de Cambio y Bolsa y, por lo tanto, tiene una grandísima experiencia bursátil. Ha sido presidente del Instituto Español de Analistas Financieros, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid. Ha sido miembro del Consejo de Administración del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores Iberclear. En la actualidad es presidente de Renta 4 Bancos, sociedad que fundó en 1986 como sociedad de valores y que hoy representa al primer banco español independiente especializado en gestión patrimonial y mercados de capitales que cotiza en bolsa. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. También nos acompaña Manuel Conte, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. En el Ministerio de Economía y Hacienda fue director general de Transacciones Exteriores, director general del Tesoro y Política Financiera, secretario de Estado de Economía y consejero económico en la representación de España ante la Unión Europea. Trabajó en el ámbito privado como socio de analistas financieros internacionales, AFI, y fue presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde 2004 hasta 2007, momento en el que presentó su dimisión. Preside desde noviembre de 2007 el Consejo Asesor de Expansión y Actualidad Económica, es también árbitro y desde abril de 2018 consejero independiente de Unicaja Banco. Manuel ha escrito diferentes libros, algunos de ellos La paradoja del bronce, El mundo al revés y Pensar con Arte y es articulista de varios medios de comunicación. Tenemos en los dos una visión desde el mundo del regulador, desde el mundo institucional y una visión más desde el mundo práctico, con lo cual creemos que estamos en las mejores manos. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Bueno, la primera pregunta es para Juan Carlos, porque yo creo que me gustaría empezar pidiéndote que nos explicaras, yo he hecho un resumen muy breve, pero que nos explicaras cómo fue el origen de este fenómeno en Estados Unidos, cuál es la situación que ha generado en los mercados, qué está pasando y lo más importante tal vez, crees que lo que está pasando es bueno o es mal. Bien, buenos días Benito, buenos días Manuel, buenos días a todos los que nos escuchan. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando no es nada nuevo en los mercados, los mercados, las bolsas siempre se han movido por humores, por noticias falsas o no, por personajes a veces estrambóticos que mueven los mercados y eso no es nuevo, lo que es nuevo es la escala de lo que está pasando, la escala de lo que está pasando es exponencial, lo que pasaba antes en los mercados, en las viejas bolsas, ahora pasa pero pasa de una manera exponencial, pasa a una escala muchísimo mayor y esa escala pues se debe a varios, a la combinación yo diría de varios fenómenos, de varios cambios estructurales, uno de ellos es el cambio de la comunicación, algo de lo que en esta casa sabéis mucho, la comunicación a través de redes sociales, a través de internet, pues potencia mucho que esas narrativas, esos storytelling, esas noticias o tendencias o modas, pues sean de una escala enorme, que de repente millones de personas piensan lo mismo y van a hacer lo mismo, yo diría que el segundo fenómeno que ha cambiado y que da esa escala es que hay una capacidad de ejecución casi inmediata, millones de personas pueden dar una orden de compra o de venta en tiempo real a través de una plataforma y esos millones de órdenes se juntan y crean una escala de nuevo descomunal, y luego hay un tercer fenómeno y es la facilidad financiera, estamos en un entorno tipo de interés cero, estamos en un entorno en el cual los bancos centrales dan muchas facilidades monetarias y las plataformas también a sus clientes les permiten apalancarse y trabajar con crédito o vía opciones o vía derivados y eso de nuevo potencia enormemente la escala de esos impactos. Entonces como digo, no es nada nuevo el fenómeno si es nueva la escala y eso es lo que pasó un poco en estas situaciones que ya había pasado algo similar el mes de agosto con todo lo que pasó en el Nasdaq, que quizá luego tengamos ocasión de hablar de ello. Y lo segundo era, bueno, ¿esto es bueno o es malo? Yo creo que es bueno que se dé acceso a la inversión. La combinación de esos factores que he comentado lo que permiten es a millones de personas que antes no podían invertir, pues ahora de repente tienen muy fácil invertir y además lo han tenido más fácil pues con esto de estar en casa, del confinamiento, que es otro factor que no he citado, pero que también es importante. El hecho de estar en casa, tener tiempo libre, tener ese cheque que les ha enviado el gobierno americano, etcétera, pues al final pues voy a operar en bolsa, voy a invertir. Y es bueno que el minorista vuelva a invertir y vuelva a invertir directamente. Yo creo que eso es bueno, yo creo que la ampliación de los mercados es buena y esa es la parte positiva. A veces se habla de la popularización, la democratización de la inversión. Lo que no es tan bueno es que la popularización se convierta en populismo, porque eso ya cambia, ¿no? Entonces ya el mercado empieza a trabajar en base a un alejamiento de los fundamentales, a un alejamiento de lo que debe ser lo que guíe la inversión, que es el análisis, el ver dónde se coloca el dinero, el ver racionalmente a qué se deben dedicar esos recursos financieros, ¿no? Y entonces lo malo es que el mercado se aleja de esos fundamentales y no cumple su función de asignar recursos para inversiones productivas. Y esa es la parte mala, yo diría, de todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos razonablemente claro lo que ha pasado. La primera duda que se plantea es si este fenómeno es malo o no para el funcionamiento del mercado. Tú señalabas que consideras que no, pero yo iría un poco más allá. Los reguladores ven esto. Tú en tu momento, como presidente de la CNMV, verías este fenómeno como algo incorrecto. ¿Crees que se ha infringido alguna de las normas del mercado? ¿Crees, Manuel, que ha actuado alguien fuera de la ley en este fenómeno que se ha producido? Bueno, yo creo que Juan Carlos ha dicho cosas interesantísimas e importantísimas. Primero, es bueno este fenómeno. Yo creo que la volatilidad en los mercados financieros, cuando deriva no de nuevas informaciones, sino de fenómenos psicológicos, no es buena porque hace que, como decía Juan Carlos, con mucha razón, los mercados dejan de ser mecanismos para asignar bien los recursos y se empiezan a parecer a casinos. Entonces, es cierto que los casinos y la bonoloto y la lotería y las quinielas tienen un mercado y la gente puede ganar o perder dinero. Pero realmente eso desnaturaliza la verdadera función. En cuanto a si ha habido manipulación o no de mercado, la figura de la manipulación de mercado es conocida como una de las dos variantes del abuso de mercado, información privilegiada y manipulación de mercado. Ayer la autoridad europea de mercados, ESMA, sacó una notita diciendo que pudiera haber habido o que una conducta similar, si hubiera ocurrido en la Unión Europea, pudiera haber constituido manipulación de mercado. Es un tema, yo creo que luego hablaremos más en detalle de cómo se define la manipulación de mercado, pero yo no tengo toda la información para saber y la Comisión de Mercados de Valores americana está investigando. Perfectamente podría haber manipulación de mercado si Reddit y ese, no me acuerdo cómo se llamaba, el que iba ataviado de pirata en sus imágenes de YouTube, pues ese se hubiera puesto de acuerdo con algún fondo y me hubiera dicho, oye, voy a alentar una compra masiva. O sea, si hay una acción coordinada, oculta, para mover un valor, eso yo creo que entra dentro de lo que en la Unión Europea el reglamento de abuso de mercado llamaría, pero lo que sí es singular y también lo ha dicho Juan Carlos, es que los mercados se mueven por narrativas, por stories. Ahí el premio Nobel de Economía Robert Schiller acaba de sacar, bueno, lo sacó el año pasado, pero ahora se acaba de publicar, al traducir al español, un libro que se llama Narrativas Económicas y que dice eso, que los grandes movimientos, las euforias y las burbujas siempre han estado vinculadas a stories y a narrativas. Él dice, no en este libro, sino en otro anterior de Exuberancia Irracional, que no es nada casual que las grandes burbujas especulativas en la historia, desde los tulipanes, en el Reino Unido, el South Sea Bubble y muchas otras, coincidan con la aparición de los periódicos. O sea, los medios de comunicación entonces escritos hoy muy amplios, incluyendo redes sociales, son el vehículo a través del cual se canalizan esas historietas, esas ideas, esos cuentos. Por ejemplo, él decía Schiller, una de las razones que produjo la burbuja inmobiliaria brutal que vivimos en muchos países y en España, antes del 2008, era la cantinela falsa de que los precios de la vivienda nunca bajan, solo suben. Con lo cual la gente invertía y decía, si esto solo puede subir, bueno, es el chollo padre, vamos a comprar hasta que la gente se dio cuenta que los precios de los mercados inmobiliarios que me bajaban. Aquí quizá lo singular de este episodio de GameStop es que el banderín de enganche ha sido una historia que es, vamos a castigar a los bajistas. Entonces, eso ha creado una especie de, por lo menos externamente, no sé si por debajo había aguas subterráneas que tendían a otra cosa, pero la historia que hizo viral, la historia viral que impulsó este movimiento, esta especie de linchamiento, linchamiento popular de los bajistas, ¿no? Es yo creo lo singular que ha tenido GameStop, lo cual yo creo que es valo porque supongo que ahora tenemos oportunidad de hablar, yo creo que los bajistas a veces cumplen unas funciones muy útiles, ¿no? Sí, a mí sí me gustaría justamente hablar de eso y me gustaría preguntarle a Juan Carlos, los bajistas, han vuelto a ponerse encima de la mesa y entonces, ¿qué son los bajistas? ¿Quién está detrás de los bajistas? ¿Quién pone dinero en los fondos bajistas? Porque tienen como una fama de los malos de la bolsa, ¿no? Bueno, en el mercado siempre hay quienes opinan que un activo está barato y lo compran y quienes opinan que un activo está caro y lo venden, ¿no? Lo singular del mercado actual financiero es que permite vender algo que no se tiene. Los bajistas, los llamados bajistas son fondos que venden cosas que no tienen, venden una acción que no la tienen. ¿Qué hacen? La piden prestada, la venden con la expectativa luego de comprarla más barata, devolver el préstamo y ganar dinero, ¿no? Normalmente la posición bajista o la baja es una posición un poco contra natura porque la historia nos enseña que normalmente la economía crece, las sociedades prosperan y los activos suben de valor. Y por tanto ser bajista, yo siempre he pensado y es la realidad, que es psicológicamente muy duro porque hay que aguantar el ir contra natura, contra tendencia, ¿no? Normalmente los fondos bajistas suelen tener gente, analistas muy buenos, gestores muy buenos, que analizan muy bien. No digo que algunos de ellos no entren luego en malas prácticas, pero considero que esa es la excepción. Los fondos bajistas tienen, repito, analistas muy buenos porque para ser bajista hay que analizar muy bien y para ser bajista y no morir en el intento, como decía, hay que analizar muy bien y los grandes bajistas, los yinchanos, etcétera, es gente que son gente muy buena. Y yo creo que es una actividad legítima, antes lo ha dicho Manuel Conte, cumple una función y por tanto en general no creo que haya que prohibirla. Lo que sí es verdad es que a veces vemos en los bajistas, igual que también en algunos alcistas, igual lo comentamos algo, pues vemos malas prácticas, es decir, gente que toma una posición a la baja y luego difunde noticias o cosas para que el valor baje, bueno, eso son malas prácticas, ¿no? Pero yo creo que los bajistas cumplen su función y toda esta narrativa, de nuevo, que se ha producido de como el pueblo contra Wall Street o el pueblo contra los bajistas, al mar de que creo que es falsa, pero es que además no hay por qué ir contra los bajistas, los bajistas tienen una opinión, actúan en consecuencia, no hay nada malo en ello en principio. Otra cosa, insisto, son las malas prácticas. Y los que invierten en fondos bajistas son inversores normales y corrientes, que invierten en eso o no, o hay... Claro, lo que pasa es que los fondos bajistas, precisamente porque van un poco contra la natura, etcétera, son fondos que el regulador requiere con cierto sentido, con mucho sentido, que inviertan solo inversores cualificados en general. Pero bueno, hay ya instrumentos, ETFs inversos, etcétera, que permiten a cualquier persona invertir también a la baja. Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito más de esto, porque creo que es un tema de muchísimo interés. De hecho, durante la pandemia el gobierno español limitó, la CNMV limitó las operaciones de los bajistas, no es la primera vez que se limitan en España, hay mercados europeos que también lo han limitado. ¿Tú cómo ves eso? ¿Eres partidario de que los bajistas se limiten de vez en cuando? ¿Eres partidario de una libertad total de mercado? Bueno, en la Unión Europea hay un reglamento del 2012, el MBCS 2, 3, 6, que regula precisamente la figura de las ventas en corto, a raíz de precisamente de la utilización de limitaciones a las ventas en corto que se hizo durante la crisis financiera del 2012. y lo que se quiso es armonizar las prácticas. Y en uno de los considerandos de este reglamento se dice, yo creo, a la perfección lo que ocurre con los bajistas, que normalmente tienen una función muy útil en la medida en que tienden a hacer que los mercados se ajusten a la información y que no pequen de exceso de euforia, pero que en ocasiones, en particular en episodios de pánico con información fragmentaria, en ocasiones pueden acrecentar pánicos y conductas de manada en los mercados. Pero quitando esos episodios como los que se vivieron durante la crisis del 2008 o los que ocasionalmente se han vivido, por ejemplo en España, la CNMV yo creo que en buen criterio, después de la resucción del Popular, frenó las operaciones en corto contra el Iberbank, gran fruto de un episodio especulativo y racional. En general, yo creo que los bajistas cumplen una función útil. Primero porque, como ha dicho Juan Carlos, en los mercados bursátiles hay una tendencia espontánea al optimismo y el que es pesimista está mal visto. Hay una célebre anécdota que cuenta Galbraith, el economista americano del año 55, nada menos que compareció en el Senado. Él consideró que estaba habiendo una mini burbuja en los mercados bursátiles americanos y dijo que a lo mejor una de las medidas que había que tomar era aumentar el porcentaje de efectivo que tenían que hacer los que operaban a crédito, el margin. Entonces, cuenta Galbraith que le inundaron las cartas de todos los inversores de Estados Unidos poniéndole tibio, precisamente por eso, porque había... Entonces, al poco tiempo, esquiando, se partió una pierna y los periódicos se hicieron... vinieron a conocer ese hecho. Y entonces, al poco tiempo, Galbraith empezó a recibir otras cartas de noticias que decían que Dios ha cumplido nuestras plegarias. O sea, que simplemente el hecho de decir algo que favorece una corrección en el mercado ya se considera un pecado gravísimo. Yo creo que por eso es bueno que, en general, los bajistas atemperen los excesos de euforia y hagan que las cotizaciones de los mercados se ajusten a los fundamentos. Como decía... Pero es que hay más. Yo creo que los bajistas son especialmente buenos en detectar fraudes contables. En realidad, hay dos mecanismos que tiene un supervisor para percatarse de cosas que a lo mejor no ha visto, que son, por un lado, los denunciantes, los whistleblowers y, por otro lado, los bajistas. Porque los bajistas, precisamente porque si tienen acierto, pueden ganar mucho dinero, analizan muy a fondo las cuentas. Es verdad que los supervisores también analizan las cuentas, pero los bajistas pueden concentrarse en posibles irregularidades y lo hemos visto en muchos casos donde los bajistas le enmiendan la plana al supervisor. Un caso muy reciente fue, en Alemania, el caso de Wirecard, donde realmente la Bafing lo hizo penosamente. Y lo hizo penosamente porque es que en ese caso se dieron las dos circunstancias. Que recibió denuncias de whistleblowers que decían que este fintech alemán estaba cometiendo unos fraudes en Singapur. Entonces, luego ocurrió que es que se había inventado que tenía 1.900 millones de euros en una cuenta que al parecer no existía. Pero es que, además, el año pasado, bueno, desde hace varios años, había posiciones bajistas fuertes en Wirecard. Y la genialidad, e incluso salió en el Financial Times que había indicios de irregularidad. Bueno, la torpeza de la Bafing fue tan monumental que lo que se le ocurrió fue querellarse contra el periodista del Financial Times y contra los bajistas que habían dicho que había irregularidades. Bueno, luego se descubrió que tenían absolutamente toda la razón los bajistas y que tenían la razón los whistleblowers y lo que yo no sé es como la Bafing, no sé, le ha caído la cara de hueza por tanta torpeza. Pero hay más. En España también lo hemos visto. El célebre fraude piramidal de Forn y Afinsa se descubrió por dos razones. Primero, gracias a una magnífica inspectora de Hacienda que vio las cuentas y vio que aquello era un producto financiero y que ahí había una pirámide, Teresa Llávar, pero también porque había un bajista en Estados Unidos y que se dio cuenta que una filial que tenía Afinsa, que era Escala, que era la que le subisaba los sellos, pues vendía unos sellos a unos precios inflados. Entonces, ese bajista, que era además un hedge fund americano, llegó un momento en que le pasó una denuncia a la fiscalía en España, creo que fue en el 2005, quizá en el 2006, o no, en el 2005, porque la fiscalía debió estar analizando las cosas hasta que por fin se intervino Forn y Afinsa en mayo del 2006. Pero es más, en GoEx pasó exactamente lo mismo, una empresa que cotizaba en el mercado alternativo bursátil, donde fue una Gotham City Research vinculada a bajistas los que descubrieron que el tal Genaro García era un mentiroso y se había inventado contratos. O sea que yo creo... Luego tenemos otro caso, otro caso de torpeza infinita de un supervisor que fue el de la Comisión de Valores Americana con Madoff, porque hubo... Y aquí se ven precisamente las ventajas que tienen los bajistas. Madoff, Madoff, tenía una sociedad de valores que no cotizaba en bolsa, pero hubo un analista que tratando de replicar lo que hacía Madoff para ver si ellos también en su empresa podían hacer lo mismo, llegó a la conclusión, tal Marcópolos, que aquello era un fraude, piramidal. Y entonces, nada menos que en seis ocasiones advirtió a la Comisión de Mercado de Valores que lo de Madoff era un fraude. Y entonces, la Comisión de Mercado de Valores Americana cometió exactamente el mismo error que cometió la Bafing en el caso de Wirecard. Es decir, bueno, estos son habladurías de un competidor que lo que quiere es dañar la reputación de Madoff, el otro caso era de Wirecard, y desdeñó esas informaciones. Si la sociedad de Madoff hubiera sido cotizada, la verdad es que habría habido una crisis en su valoración en la medida que los bajistas la hubieran atacado y al final el asunto se habría descubierto muchísimo antes. O sea, que a veces el que haya bajistas permite detectar fraudes mucho antes que si no los hay. Bueno, yo invito a todos los que nos acompañáis a que participéis en este diálogo, a que nos mandéis vuestras preguntas, a que sea un diálogo abierto. Y bueno, voy a hacer la primera que nos llega. Luis Doncel, que es el redactor jefe de Economía del País, nos dice... Han mencionado el libro de Schiller, Exuberancia irracional. Creo que los mercados, tanto de renta variable como de materias primas, o mercados más alejados del funcionamiento habitual, como el del Bitcoin, están viviendo ahora un momento de exuberancia ante la impresión de que tendremos una próxima recuperación. En ese caso, ¿creéis que esa exuberancia es racional o irracional? Bueno, vamos a ver. Ahora hay esa exuberancia. Yo creo que la base de esa exuberancia son las políticas monetarias de easy money, de dinero barato, que han creado un entorno financiero y monetario de tipo cero, de gran liquidez, y eso genera que los activos de riesgo suben. Es como una especie de vasos comunicantes, ¿no? Echas agua por un lado, por otro lado pues suben. Y realmente yo creo que esa es la base, pero va unida, como hemos dicho antes, a comunicación en las redes sociales, narrativas muy potentes. El libro al que se refería Manuel no es exactamente el de Sudrancia irracional, creo que era el de narrativas, el del año pasado. Y eso conecta mucho con la comunicación, con la comunicación y la potencia de la comunicación en ese mundo internet del siglo XXI, en ese mundo en el que los storytelling realmente son virales, como antes decías. Y yo creo que esa es un poco esa combinación de easy money, dinero barato, abundante, programas de liquidez extraordinarios. Hay que saber que los programas de la FED desde el mes de abril son cinco veces mayores que los programas que hicieron del año 2009 al 2012. Cinco veces mayores. Y eso es mucho dinero que al final se queda en una parte embalsado en el sistema financiero y genera esa exuberancia en activos de riesgo. Por tanto, mi opinión es que hay una gran parte de irracionalidad en esos movimientos, en algunos más que en otros. Si hablamos de criptomonedas, ya yo creo que llegamos al extremo de la irracionalidad. Luego hay otra narrativa que quiere convertir en racional estos movimientos y también tiene una parte de razón. Y es que es verdad que estamos en el mundo post-COVID, en un mundo en el que la economía se supone y así es, que debe caminar a una economía más verde, más digital, por tanto más sostenible, más productiva. Y los mercados están apostando también por esa parte de la economía. Entonces, ahí hay un elemento de racionalidad. Pero yo diría que hoy en día, respondiendo a esta pregunta, creo que el elemento irracional es mayor que el elemento racional, sobre todo en determinados activos. Manuel, ¿tú coincides? Bueno, yo creo que hay un cambio estructural, dicen algunos, es que el tipo de interés real de equilibrio en la economía, en la estadounidense, en la europea, yo creo que ha bajado, se dice por razones demográficas. Bueno, tradicionalmente se decía que el tipo real de equilibrio, o sea, descontada la inflación, era un dos y pico, un tres por ciento, mientras que ahora incluso la reserva federal americana piensa que sería más bien como 0,5%. Con lo cual, esa bajada del tipo de interés real de equilibrio, lo gigante hace que los activos tiendan a aumentar en precio para que esa rentabilidad estructural baje. Entonces, las acciones, en la medida que son de empresas que generan dividendos, pues dan una rentabilidad positiva, mientras que, como se despendía de las palabras Juan Carlos, la deuda pública, los activos sin riesgos, en la Unión Europea, tienen una rentabilidad negativa. En Estados Unidos ya no, pero muchos mercados... Entonces, se produce ese fenómeno que los americanos, los anglojones, expresan con el acrónimo TINA, there is no alternative. O sea, los inversores en algún sitio deben meter el dinero. Y dice, hombre, sea usted conservador y métalo en renta fija. Y dice, cuidado. Y yo muchas veces lo digo, que cuidado, que la renta fija, hoy por hoy, puede tener un riesgo de interés muy gordo, porque si inviertes en un activo que, de momento, da una rentabilidad cero o negativa y suben los tipos de interés, la pérdida... O sea, que esa idea de que invertir en renta fija es invertir sin riesgo, no porque no tienes riesgo de impago, riesgo de crédito, pero puedes tener un riesgo de interés. Entonces, la gente tiene que decidir en dónde invierte. Y la verdad es que la renta variable, pues en la medida que da dividendos, la mera rentabilidad por cupón es positiva, cosa que no ocurre en muchos. Y tiene un cierto potencial alcista. O sea, que yo creo que la situación de los mercados usados hoy en día, Schiller lo lleva diciendo hace 5 o 6 años, desde luego, que están, pero también los de deuda pública, exageradamente elevados. Pero no cabe duda que obedece, primero, a un factor estructural que podría ser la caída sistemática del tipo de interreal de equilibrio en todas las economías industrializadas, y luego la política monetaria súper expansiva de regar con crédito para que salgamos de esta penuria en la que nos ha sometido la COVID, que está facilitando esas cotizaciones. Juan Carlos, este asunto ha vuelto a poner sobre la mesa otro de los grandes temas de actualidad, que son las redes sociales, la red, los chats. Es curioso, antes, que el chat que ha levantado esto se llama Apuesta Wall Street, no se llama Invierte en Bolsa, se llama Apuesta, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes tú sobre las redes sociales en los mercados? ¿Son buenas? ¿Están jugando un papel limpio? ¿Es bueno que exista ese diálogo abierto y las redes sociales influyen positiva o negativamente? Bueno, las redes sociales fomentan la comunicación, ¿no? Y entonces eso es bueno. Fomentar la comunicación es bueno, sin ninguna duda, ¿no? Lo que ocurre es que se están convirtiendo a veces en una especie de reality show, ¿no? Y el mercado se convierte en una especie de circo con personajes, como antes decía Manuel, pues estrambóticos, este que ha citado, que se hace llamar Roaring Kid, o otro que se llama David Day Trader, que viste, pues como un leopardo y personajes muy de circo, casi más que... Pero personajes que mueven el mercado, que están aparentemente ganando muchísimo dinero con estos movimientos, y personajes que no operan en base a ningún análisis de fundamentos ni nada, sino en base a poner un tuit o lanzar en la red social algo y eso al final, pues se convierte en viral y eso al final determina compras o ventas masivas, ¿no? Y yo creo que eso ya no es bueno, o sea, es decir, eso realmente es convertir el mercado de capitales, el mercado financiero, en un reality show. Y el mercado financiero tiene una función muy importante y más importante todavía en el mundo post-COVID. Estamos en una economía que necesita transformarse, necesita inversión constructiva, inversión para hacer una economía, como he dicho antes, más verde, más digital, más productiva, más sostenible y estas redes sociales o esta parte de las redes sociales no contribuyen precisamente a que eso sea así. Lo que hacen es un mercado, un reality show, un mercado pues totalmente alejado de los fundamentales, ¿no? Y en ese sentido, ahora hay que prohibir eso, yo no soy partidario nunca de prohibir nada, creo que lo que hay que hacer es entenderlo, comentarlo, ponerlo un poco en la luz pública y yo no soy partidario. Sí que creo, y yo insisto otra vez, creo que el entorno de dinero barato es un entorno que fomenta todos estos desviaciones del mercado de lo que es su función esencial que es asignar recursos financieros de forma eficiente. Cuando hay mucho dinero fácil y barato, la historia nos demuestra que se cae en excesos, se cayó en el exceso inmobiliario, en las famosas burbujas que antes han citado, tulipanes, mares del sur, etcétera, y todo indica que ahora estamos cayendo también en excesos, por lo menos en algunos segmentos de los mercados de activos. En un estudio de comunicación hicimos hace unos meses un estudio sobre fake news y una de las conclusiones de ese estudio era que todo el mundo piensa que la mayor parte de las fake news tienen algún interés de alguien, un interés político de un partido, un interés ideológico, en el caso de los mercados un interés en mover un valor o en… ¿Qué opinión tienes, Manuel? ¿Las redes sociales son buenas? ¿Son una manipulación? ¿Hay siempre una mano negra detrás? Bueno, yo creo que como fuente de información yo desde luego no las uso, aunque por ejemplo Twitter para distribuir artículos, pero yo escribí hace tiempo, era más un artículo político, pero los periódicos yo creo que en una democracia sentada son los, yo les llamaba los auditores de la democracia, o sea que en los mercados financieros hemos ido, y me deje la información surja libremente de los emisores, hay un fielato que es que tiene que haber un auditor que audite las cuentas, a veces le meten un gol por toda la escuadra como ocurrió en Gówex o como ocurrió en Enron y en otros sitios, pero bueno, es en general un mecanismo que garantiza la fiabilidad e integridad de la información. Y yo creo que en lo que atañe a informaciones económicas es bueno, y aquí tengo un pequeño conflicto de interés porque no cabe duda que escribo en expansión y tengo cierto aprecio por expansión, pero yo creo que los grandes medios de comunicación económicos deben ser esos auditores de la información económica que valoren si un bulo tiene tal, es un bulo, o por el contrario es una información cierta. Con lo cual yo creo que el sistema tradicionalmente funcionaba bastante bien porque los whistleblowers y los denunciantes informaban a algún periodista de buena reputación, el periodista se estudiaba bien el caso y si veía que había chicha, pues lo publicaba. Bueno, empezando en el tema político Watergate, fue un caso de gargantas profundas que informaron a Bernstein, Bernstein se lo estudió, vio que tenía y aquello acabó con Richard Nixon. Y en muchos casos, por ejemplo, pensemos en el caso de Enron, el fraude de Enron, lo surgió, se descubrió a partir de un artículo en una gran publicación americana que es Barron's en Estados Unidos. O sea que yo creo que todo lo importante que tenga sentido, a mi juicio, debía acabar en las páginas del Financial Times, del Wall Street Journal, de Expansión en España y otros periódicos también del New York Times, que esos son los que tienen que filtrar si esas informaciones, y el que tenga una información interesantísima que no se ha dado cuenta nadie, pues entonces lo que tiene que hacer yo creo es hablar con un gran medio de comunicación y ponerlo en marcha, que lo investigue. Yo creo que ese es el mejor de los mundos. Hay veces es cierto que los medios de comunicación, sobre todo en algunos países, están un poco maniatados. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso que me parece escandaloso en España, el de Foro Uniafinsa, es la mansedumbre con la que la prensa española ocultó el fraude después de que un año antes de que la intervención, en el 2006, de Foro Uniafinsa, el Financial Times y la corresponsal del Financial Times aquí en España, Leslie Crawford, a doble página, escribiera un artículo sobre el asunto que dejaba claro que allí había un fraude. Y los medios de comunicación callados, yo sospecho, porque a través de la publicidad y los favores Foro Uniafinsa tenían compradas a la mayor parte de la presa. Por eso es necesario que haya periódicos íntegros e insobornables, que se estudien los casos, que vean las denuncias que les llegan y cuando ve una que tiene fundamento, entonces entra a fondo y lo revelan. Con lo cual yo creo que estamos ahí en el mejor de los mundos. Unos auditores de los mercados financieros en sentido amplio, que son los grandes medios de comunicación, que son los aliados naturales de los supervisores. Porque si al supervisor se le ha pasado algo, y desgraciadamente a veces ocurre, pues ya habrá ahí unos medios de comunicación que con el apoyo de los denunciantes, los whistleblowers y los bajistas, pues llevan a cabo esa labor profiláctica de detectar los fraudes. Y yo creo que, yo recuerdo mi época en la CNMV, dentro de la CNMV y dentro de la edición de mercados, había dos escuelas, si os recuerdo, respecto a los foristas. Había algunos que estaban obsesionados con los foros y estaban siempre diciendo oye, es que en el foro de no sé qué ha salido, no sé... Y había otros que decían que eso no tiene ninguna relevancia y no mueve el mercado. Yo creo que habría que buscar el mejor de los mundos. Es cuando... Porque luego, dicho sea de paso, en esos foros también hay muchas teorías conspiratorias carentes de cualquier fundamento. Recordemos lo que decían algunos foros en el caso de Día, cuando tuvo aquella crisis puntable y las acusaciones infundadas que lanzaron contra el inversor principal que había en Día, que era Letter One, ¿no? O sea que son un mundo de... donde ocasionalmente puede haber la aguja en el pajar de paranoias y lo importante es eso, tratar de separar el grano, el grano de la paja y eso lo tienen que hacer por un lado los supervisores y por otro lado los medios de comunicación. Quizá una cosa importante como demuestra el caso de la Bafing en Wildcard y el de la Securities Commission con el caso de Madoff, es que cuando hay denuncias reiteradas sobre un mismo hecho, las tienen que analizar gentes distintas, porque yo la verdad es que lo he vivido a veces en la administración, cuando te llega la misma denuncia o una denuncia parecida tres veces, la tendencia espontánea en la institución es decir, bueno, ya vuelve otra vez el pesado de no sé qué a decir qué, con lo cual a veces la reiteración no ayuda porque los análisis no son analizados de forma independiente, con lo cual yo creo que cuando llegue una segunda denuncia sobre un tema, el que la debe analizar dentro de un periódico o dentro de un organismo regulador debe ser alguien totalmente distinto del primero para así maximizar la probabilidad de que si hay una verdadera irregularidad, alguno de ellos las detecte y no haya un proceso de cascada que el segundo se fíe del primero, el tercero se fíe del primero y el segundo y al final, como ocurrió en el caso Madoff, una denuncia que estaba justificada desde el principio fue rechazada durante seis veces. Juan Carlos, Renta4 es el primer banco español especializado en inversiones, gestión de patrimonio, mercado de capitales y asesoramiento de operaciones corporativas. Es la única entidad financiera de servicios de inversión que cotiza en la Bolsa Española y si los datos que yo tengo no son incorrectos, a cierre de 2020 administrabais activos que superaban los 23.000 millones de euros y atendíais a más de 100.000 clientes. Esto vengo a decirlo por lo siguiente, no por hacerte publicidad, porque es un dato objetivo que me lleva a preguntarte, con esa experiencia, ¿vosotros notáis que realmente las redes sociales influyen en los mercados? ¿Realmente cuando se produce una opinión en un chat, especialmente en España, eso hace moverse la cotización o eso es más mito que realidad y es un poco un bulo? O sea, ¿realmente vosotros en esa operativa que tenéis y que es líder en España podéis constatar que esto de las redes sociales influye de verdad? Sin ninguna duda, Benito, influye muchísimo, realmente hemos visto como en España, por ejemplo, estos valores que antes hemos citado, GameStop, AMC, etcétera, se han movido muchísimo, esas dos semanas que duró el fenómeno, se movieron muchísimo, incluso en nuestra propia plataforma, en 34.com, es decir, los volúmenes se dispararon en esos valores, es decir, esto es global, es más americano que europeo, pero es global, ¿no? Y bueno, hay un ejemplo de cómo inciden las redes sociales que es muy bueno y además es un reto para los reguladores, ¿no? El día 8 de febrero, lunes, Tesla, la compañía americana Tesla, anuncia de forma simultánea que ha comprado 1.500 millones de dólares en bitcoins y que va a aceptar bitcoins para pagar sus coches. Bueno, eso en principio dice, bueno, pues es libre de hacerlo y por qué no y qué maldad, ¿no? Bueno, a los tres minutos el bitcoin había subido un 15%, Tesla había ganado 225 millones de dólares y en principio no hay nada incorrecto, pero realmente, y es una red social, lo anuncia pues vía un tuit o vía pues alguna red social o varias y dice, bueno, no hay nada incorrecto y por qué estos señores no pueden anunciar que han invertido y cada vez van a aceptar bitcoin, pero realmente te conduce a algunas de las malas prácticas habituales en los mercados, el front running, ponerte por delante de una información que tú vas a dar y que va a impactar al mercado. La manipulación de mercado, la información confidencial, yo tengo una información que sé que va a impactar al mercado y la estoy utilizando a mi provecho. Sé que no es así en el caso de Tesla porque en principio han dicho algo que, pero ahí entramos un poco en esa dificultad hoy en día de los supervisores, de la regulación con este fenómeno de las redes sociales que inciden muchísimo, muchísimo y cada vez más en las cotizaciones, sobre todo a corto plazo, ¿no? Y ahí está luego la responsabilidad de los medios de comunicación, de los supervisores y de la industria financiera. Nosotros, las entidades financieras, también tenemos una responsabilidad de pedagogía, de orientar al cliente, al ahorrador, al inversor, porque realmente la incidencia es enorme y además es una incidencia muy irracional. He citado el caso de Tesla y los bitcoins, pero podríamos citar todos los tuits que ha lanzado el propio Elon Musk, que el hombre hoy en día más rico del mundo, pero que está todos los días lanzando tuits de que hay que comprar Dogecoin. Él no dice nunca hay que comprar Dogecoin, él pone una imagen de un perro y ya la gente ya sabe que hay que comprar Dogecoin, o dice Bitcoin, y ya la gente, yo creo que está bien asesorado y ya sabe que ciertas cosas no puede hacerla, ¿no? Pero da igual, el impacto es tremendo, ¿no? Y sí, es muy grande, Benito, es muy grande. Y como digo, yo creo que la parte mala de esto es que puede mover a los mercados a apartarse mucho de lo que es su función, asignar recursos de forma eficiente y productiva para la economía. Si los mercados se apartan de eso, vamos mal, vamos mal porque ya no están cumpliendo la función que desespropia y esa es la parte negativa. Ya, pero Manuel, tú antes hablabas del tema de los medios de comunicación, yo creo que claramente uno de los problemas de las redes es el anonimato, ¿no? Cuando hay una noticia que publica expansión o cinco días o el economista, sabes quién la publica, hay un periodista, hay una responsabilidad, cuando lo publican las redes hay muchas veces que no se sabe, ¿no? Pero ¿cómo se le pone puertas a ese campo? ¿Cómo hace el regulador para evitar esa manipulación que pueden generar las redes? Bueno, a mí el anonimato no me parece mal, yo siempre he sido partidario de las denuncias que puedan ser anónimas, siempre y cuando tienen suficientes datos informativos como para que se pueda contrastar si están fundadas o no. Y yo creo que eso es lo importante. Ahora bien, el concepto de manipulación de mercado es, aplicar una práctica es más difícil. Hay un reglamento, que es el 596 del año, que yo creo que es 14, ¿no? De la Unión Europea, donde tiene un artículo, el 12, que define lo que es manipulación de mercado. Y en general hay un supuesto claro de manipulación, que es cuando hay una información engañosa o falsa. Entonces, eso sí que está claro, incluso está en España penalizado, hay un tipo penal precisamente para ese tipo de... Pero la cuestión es cuando no hay esa información engañosa, sino que hay otra cosa. Entonces, un supuesto que no es información engañosa, pero que también se tipifica como manipulación de mercado, es cuando alguien, subretienciamente, compra la totalidad de los valores para luego convertirse en monopolista y cuando los, especialmente los bajistas, tienen que recomprarlos, sangrarles y aplicarles un precio abusivo. Abro paréntesis, curiosamente, este tipo de estrategia la describió ya Aristóteles en la política, porque el célebre filósofo, Tales de Mileto, el de los Teremas, la aplicó en el mercado de aceite. Sabía que se iba a producir una cosecha extraordinaria de aceitura y entonces el tío, como le decían, que como filósofo que no se sabía ganar la vida, pues dijo, vais a ver si me sé ganar la vida. Y lo que hizo fue arrendar todas las prensas de aceite, las almazaras de Mileto y cuando llegó el momento de la cosecha y todos los productores de aceitunas quisieron hacer aceite, entonces él se las alquiló a unos precios prohibitivos y se forró Tales de Mileto. Bueno, pues esto es un caso que sí que está más o menos tipificado en los short squeezes, yo llamo encerronas a los cortos. Aquí en el caso de GameStop hubo de facto una encerrona a los cortos, pero no fue, yo creo, deliberada, sino que fueron compras. Pero hay otro caso todavía más difícil y lo mencionaba Juan Carlos, es cuando alguien anuncia algo que no es falso, pero que va a mover el mercado. Entonces, en el caso de los analistas, sí que está previsto específicamente en la directiva, en la MIFID, que un gran banco de inversión no puede tomar posición en un valor y luego sacar un informe que dice que ese valor es magnífico o que ese valor es una M. Eso no lo puede, pero la cuestión es ¿y qué pasa si eso lo hace una entidad o un investigador que se ha estudiado un supuesto y ha llegado a una conclusión, como hizo Tales, que este valor va a subir? Entonces, no puede tomar posición en ese valor y después dar a conocer su informe. A mí me parece que ahí estamos ya en un caso que no tengo claro que sea siempre manipulación de mercado, porque es una forma eficiente. Ese tío o esa tía ha invertido recursos, ha gastado dinero para descubrir un hecho. Ese hecho es cierto. Entonces, que se lucre como consecuencia de que una vez que se conozca ese hecho, que no es falso, sino que es cierto, el mercado reaccione, a mí me parece que eso no es manipulación de mercado. Eso es que es un incentivo razonable a la búsqueda de información y su posterior difusión. Porque si ese genio que ha descubierto que hay un fraude en una compañía, en GoEx o en quien sea, le tienes que decir, oye, una vez que lo has descubierto, ahora eso lo guardas o se lo das gratis se te amore al supervisor o que se publique para beneficio general. Pero tú de esto no puedes ganar ni un duro. Me parece que no es un mecanismo muy eficiente. Por ejemplo, en Estados Unidos los denunciantes tienen una recompensa que está en función de lo que recobra la Comisión de Mercados. Hay que dar un incentivo económico para las labores que ponen de manifiesto fraudes. Y este caso, cuestión distinta es el caso de Tesla y el señor Musk que de repente dicen, oye, he comprado esto, que lo sepáis, por si os queréis animar. Ahí estamos en un tema, es una, puede ser lo que en el derecho de la Comisión se llama una acción conscientemente paralela. La frontera entre, cuando no hay información falsa y engañosa, sino que son informaciones verdaderas, ahí puede haber manipulaciones de mercado, pero en general yo sería más cuidadoso porque el que da a conocer una información útil es un benefactor de los mercados financieros. Cuando simplemente anuncia que él ha metido mil millones de dólares en Bitcoin, eso no tiene ningún valor informativo. O sea que, y sí que se puede entender como manipulación, no lo sé. En ese supuesto hay una letra que es la D del apartado 2 de ese artículo 12 del reglamento donde contempla este tipo de supuestos y ahí yo creo que hay cierta oscuridad. Justo de eso nos acaba de llegar una de las preguntas. Dice así, el señor Ureta ha hablado de los peligros del optimismo en criptomoneda. Sin embargo, desde el momento en el que las empresas son transnacionales y tienen más independencia de las regulaciones de los estados, ¿no cree usted que si se va consolidando como medio de pago es más probable que la criptomoneda finalmente tenga que ser reconocida y por tanto regulada, en cuyo caso no es tan irracional invertir en esas criptomonedas? Bueno, vamos a ver, yo no tengo nada en contra de la inversión en criptomonedas, desde luego, pero es evidente que al final el dinero es medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta. En principio, hoy por hoy, el Bitcoin y demás criptomonedas no son generalmente aceptadas como medios de pago. Lo que decíamos hace años es, bueno, detrás del Bitcoin no hay nada y eso le descalificaba, ¿no? Pero es verdad que ahora se están emitiendo muchísimos dólares, yenes, euros, yuanes y cada vez más detrás del dólar, euro, yen, yuan hay menos. No digo que no haya nada, están las economías respectivas, pero cada vez hay menos, ¿no? Al final la moneda genera o no una confianza y yo, a mi modo de ver, la subida de las criptomonedas es una especie de respuesta a la falta progresiva de confianza en las monedas tradicionales y cuanto más se emitan y cuanto más money printing haya, más desconfianza habrá. Hoy en día nadie confiamos en el peso de Zimbabue o en otras monedas porque nadie del mundo no confía en ellas, pero sí confiamos en el dólar, en el euro, en el yen, pero si se siguieran emitiendo esas cantidades enormes, ingentes de esas monedas oficiales irían perdiendo confianza. El fenómeno de las criptomonedas responde a esa pérdida de confianza progresiva. Hoy por hoy no son medios de pago, desde luego no lo son, para que realmente el Bitcoin valiese, podemos hacer los números, ¿no? Con el PIB global, etcétera, para que valiese lo que vale hoy, 50.000 dólares, pues tendría que tener una cuota de medios de pago a nivel mundial más o menos del 15%, ¿eh? Echando números un poco por encima y de forma rápida. Quiero decir, no, no es así, ¿no? Quiero decir que no, yo creo que es verdad que hay un fenómeno de inversión en criptomonedas que tiene esa racionalidad detrás o esa explicación detrás, a medida que las monedas oficiales van perdiendo confianza por su propia cantidad de emisión, pues las criptomonedas van ganando como el oro, como el oro digital, que se llama a veces, ¿no? Pero la verdad es que, de punto de vista de los fundamentales, al menos en el sentido de lo que es el dinero, como medio de pago y comunidad de cuenta y depósito de valor, hoy en día no responde la cotización de criptomonedas a los fundamentales. Y además hay otro tema, ¿no? Cojamos el Dogecoin, por ejemplo. El Dogecoin ha subido, pues algo así como un mil por cien en dos semanas, ¿no? Subió en su día, ¿no? Quiero decir, algo que sube, que cambia de cotización a esa velocidad, ahí hay algo que no responde a fundamentales seguro. Es decir, si cualquier activo hoy en día vale diez y dentro de tres días vale mil o dos mil, hay algo que falla en la valoración de fundamentales, ¿no? Seguro. Sí. Manuel, hay otra pregunta que nos llega, que dice, es sobre el tipo de operaciones bajistas protagonizadas por portales como Robinhood. ¿Crees que estas plataformas que facilitan la intervención de los inversores bajistas es un caso llamativo pero irrelevante o que muestra algo más profundo que está cambiando en los mercados financieros? Bueno, Robinhood es un broker que canaliza operaciones y con comisiones gratis. Entonces, dicho sea paso y abro otro paréntesis, que a los clientes les dice que no cobra nada pero luego lo que hace es recuperar de las casas Citadel y otras a las que manda las operaciones a los creadores de mercado para que las casen, esos creadores de mercado le devuelven una comisión a Robinhood, con lo cual su nombre, Robinhood, el que roba a los ricos, bueno, es un poco demagogia porque está cobrando, lo que pasa es que está cobrando indirectamente, cobra mediante lo que en España siempre hemos llamado retrocesiones con las gestoras, que es una cosa un poco irregular porque si usted quiere cobrar una comisión, para empezar, dígaselo, dígaselo al cliente y no diga que es gratis, no, de gratis nada, lo que pasa es que su retribución va a venir de otro lado, de hecho, la comisión de mercados de valores le metió una multa de 65 millones de dólares a Robinhood, que Robinhood pagó religiosamente el año pasado precisamente por falta de transparencia. Lo que ha sido Robinhood ha sido el vehículo para canalizar muchas operaciones minoristas, no sé si ha canalizado operaciones de compra, de venta, pero desde luego ha canalizado las de compra, o sea que ha sido el vehículo utilizado por esos seguidores del pirata célebre del que estamos hablando cuando llevaron la cotización de Gamestom a las nubes para castigar a los bajistas. O sea que, y yo en general, ya digo, ahí es mi única discrepancia con Juan Carlos, yo creo que la participación masiva de los pequeños inversores en bolsa no necesariamente es eficiente. Recordemos que el origen primigenio del famoso impuesto Tobin, Tax Tobin, no era solo por razones fiscales, era porque se decía que la volatilidad de los mercados es perniciosa y se vería reducida si hubiera un impuesto que grabara las transacciones. O sea que, originalmente, cuando lo propuso James Tobin, la idea de su impuesto no era para tener una fuente de recaudación fiscal, sino precisamente para evitar la excesiva volatilidad de los mercados. O sea que, el que las comisiones sean cero, yo creo que no es necesariamente bueno porque aumenta la volatilidad y tiene sentido el que haya operaciones que se hagan solo cuando se supere un cierto umbral de rentabilidad. Y eso, curiosamente, puede estabilizar a los mercados. O sea que, yo no soy partidario de la idea populista de comisiones cero, gratis total, porque al final, primero, puede no ser gratis total, como se ha visto en el caso de Robinhood, y segundo, ese gratis total a veces puede generar más volatilidad de la conveniente. Estoy de acuerdo, por cierto, con Absolutamente, con Juan Carlos, en que las criptomonedas son esencialmente activos financieros especulativos. Es prácticamente imposible que, con la volatilidad que tienen, se conviertan en unidades de valor. O sea, nadie sensato va a denominar el contrato de alquiler en su casa en bitcoins, porque es que no sabe lo que va a cobrar. A lo mejor el bitcoin sube o baja y puede ser un desastre. Como unidad de valor no se va a utilizar. Y como no se va a utilizar como unidad de valor, porque no es estable, tampoco va a haber una demanda permanente estable como medios de pago. Yo la verdad es que eso lo he analizado en un artículo sobre el futuro del dinero y no creo que tenga ninguna viabilidad como moneda alternativa. Surgieron, surgió bitcoin y también libra. Es una idea libertaria de los ultrasamericanos. Es decir, no es que reniegan del Estado y ahora vamos a tener monedas privadas. Las monedas privadas tendrían muchísimo más inconvenientes. Y lo que son es activos financieros que están sujetos a esa volatilidad típica de las burbujas. Ahora sube mucho. Vete tú a saber si bajan más adelante, como ha ocurrido. Lo que también es cierto, hay que reconocer, es que hoy en día todas las monedas son fiduciarias. O sea, que detrás de las monedas, ¿qué hay detrás del euro? Pues detrás del euro no hay nada porque no es una moneda convertible. Lo que pasa es que es un medio de pago porque a veces se acusa. No, es que estas monedas, detrás de ellas no hay nada. Bueno, es que desde que se rompió la convertibilidad oro del dólar en el año 71 por Nixon, es que detrás de las monedas fiduciarias no hay nada, sino que hay mera confianza. Pero yo creo que estas criptomonedas nunca generaron una confianza suficiente como para generar. Lo hubiera podido quizá haber logrado Facebook con Libra porque esa sí que era una moneda privada competidora del dólar, del euro. Pero ahí yo creo que las autoridades con buen criterio han apelado al concepto de soberanía monetaria y han dicho, ¿cómo que Facebook va a emitir una moneda alternativa que compita con el dólar y con el euro? Entonces se cargaron, yo creo que con buen criterio, el proyecto Libra que si reaparece será como un sistema simplemente para transferir saldos en las monedas oficiales que seguirán siendo las monedas nacionales o supernacionales como el dólar, el euro, la Libra externa, el yen y todas las grandes monedas. Juan Carlos, a mí me gustaría acercar un poquito el diálogo a España. Hemos hablado mucho de Estados Unidos, hemos hablado del fenómeno que surge allí, pero en la Bolsa Española ya ha habido algún tímido intento. Entonces mi pregunta es, ¿crees que este fenómeno va a llegar a España de verdad? ¿Cómo puede afectar a la Bolsa Española? Bueno, ha llegado a España desde el punto de vista de los ahorradores, inversores que también han invertido en esos valores, bienestops, etc. En ese sentido ha llegado, porque hoy en día el mercado es global y el mercado, tú puedes operar en cualquier activo del mundo y se ha operado mucho en estos activos en España y también se opera mucho en España en las criptomonedas, el bitcoin, etc. En ese sentido, el fenómeno de redes sociales, etc. ha llegado. Ahora bien, punto de vista de Bolsa Española, acciones españolas, empresas españolas, no. Ahí es más difícil que llegue por varios motivos. El primero es que son mercados menos líquidos, la capacidad de apalancarse un poco, comprar, vender, etc. es mucho menor. No hay tanta masa crítica, no hay tanta liquidez en los activos. Hay unas regulaciones en España y en Europa en general diferentes a los Estados Unidos y que en cierto modo yo creo que son bastante más exigentes en estos movimientos a veces de mercado. Yo creo que también las entidades financieras en general somos menos tendentes a ese tipo de cosas que hacen los Robin Hoods, de fomentar a veces el alto apalancamiento y a veces un poco la especulación en este sentido. Y yo creo que en ese sentido no veo ni en España ni en Europa en general que llegue este fenómeno a la escala en que ha llegado en Estados Unidos. A alguna escala llegará, porque esto es global y estoy seguro que en algún momento acciones europeas o menos europeas y tal vez españolas también, pues llegará a este tipo de inversión movida por las redes, etc. No tendrá la dimensión que ha tenido y está teniendo en el mercado americano, pero yo creo que llegará. Hoy por hoy no ha llegado y creo que va a llegar a menor escala. Manuel, y desde el punto de vista legal o de regulación, los mercados de Estados Unidos y de España son iguales, existen muchas diferencias en Europa. ¿Qué tiene que decir la Unión Europea sobre esto? Bueno, la Unión Europea ya ha dicho mucho. Primero, el abuso de mercado está regulado por ese reglamento 596 del que antes hablé y es de aplicación directa, aunque lógicamente coincide con lo que tradicionalmente venía diciendo la legislación española, la ley de mercados de valores. En materia de bajistas también hay otro reglamento, ese que también mencioné, el 26 del 2012, donde establece, esto es interesante, en qué situaciones una autoridad nacional como la CNMV o la Bafin puede limitar o prohibir las operaciones en corto. Dicho ese paso, se me ha olvidado decir antes que otro de los errores que cometió la Bafin alemana en el caso de Wirecard es que apeló a este reglamento y suspendió la operación de los bajistas contra Wirecard aludiendo a que eso ponía en peligro sistémicamente los mercados de valores alemanes. Bueno, o sea que ya hay mucha regulación. Que estas cosas, sin perjuicio de que los supervisores nacionales las persigan, deben abordarse a escala europea, yo lo vi muy gráficamente a poco de llegar a la CNMV en el año 2004, no sé si Juan Carlos te acuerdas del famoso episodio cuando el 2 de agosto del 2004, Citigroup hizo una operación en los mercados de deuda, donde trató de arbitrar entre el mercado de futuros con base en Alemania Eurex y un mercado italiano MTS, y entonces compró y vendió, bueno, y lo que hizo fue generar una caída súbita. La verdad es que luego al final consiguió un beneficio que no fue mucho, fueron 9 millones, una especie de euros o así. Y entonces lo que ocurrió, cuando yo llegué a la CNMV en octubre del 2004, todas las comisiones de los mercados de valores de los países cuya deuda pública había sido afectada, Italia, España, Bélgica, Francia, Reino Unido, estábamos viendo a ver si aquello era o no manipulación de mercado. Bueno, todos llegamos a la conclusión que la legislación de cada país era hija de su padre y de su madre, y eso fue lo que... Y curiosamente ninguno pudimos sancionar a Citigroup por aquella operación. El único que pudo sancionar fue, curiosamente, el Reino Unido, la entonces Financial Services Authority, que sancionó no por manipulación de mercado, sino porque se habían incumplido varios principios de buena actuación de Citigroup, porque en particular en la venta que habían hecho en el mercado al contado de bonos en MTS, pues se habían pasado de la raya y habían vendido más de la cuenta, con lo cual les surgió una posición bajista y no habían previsto... Bueno, les metieron, me parece, también otros 10 millones de libras de sanción. Pero bueno, aquello dejó claro que en estas operaciones es mucho mejor tener un planteamiento de la Unión Europea que un planteamiento nacional, sin perjuicio de que las autoridades nacionales ejecuten las instrucciones. Y yo creo que todavía no estamos ahí. Ayer ESMA sacó ese comunicado hablando precisamente de este tipo de operaciones. Yo creo que en general debemos favorecer que haya un aumento de las competencias de ejecución en materia de mercado de valores, en casos de abuso de mercado, por las autoridades europeas, porque muchas veces estas operaciones se hacen desde Londres, con efectos en España. Y entonces, mucho mejor que haya una autoridad europea el que las pueda perseguir de forma eficaz, con la colaboración, lógicamente, de las autoridades nacionales. O sea, no quiero en modo alguno tratar de minimizar las competencias que deben tener en España, la CNMV, pero yo creo que todo lo que sea hacerlo a escala de la Unión Europea, bajo el liderazgo de ESMA, pues es muy bueno y es concordante con la idea de mercado financiero integrado. Terminamos con dos preguntas que nos llegan de la gente que está siguiéndonos y que os traslado. La primera, Juan Carlos, ¿qué opinión te merece el anuncio hace unos meses de que una influencer italiana va a salir a bolsa? ¿Estamos ante una profesionalización del mundo influencer de las redes sociales o ante una banalización de las OPVs? No, lo primero. Yo creo que a mí todo lo que sea cotizar en mercado, transparencia, etcétera, creo que es bueno. El mundo se encamina a ser un gran mercado. Realmente yo creo que en el siglo XXI cotizarán muchas cosas en los mercados que son inimaginables o eran inimaginables hace unos años. A mí me parece bien. Luego ya que la gente invierta o no, que la gente que tenga éxito o no, esta influencer, esta señora, pues ya lo dirá el mercado. Pero yo creo que todo lo que sea someterse al mercado y ponerse transparentemente en el mercado, creo que es bueno. Y yo, en ese sentido, me gusta mucho que el club de fútbol coticen, etcétera, etcétera. Quiero decir que todo eso, el mercado es importante. El mercado y la disciplina del mercado es muy importante, no solamente para acceder a recursos financieros, también para lo que es la gestión de la compañía, el governance, etcétera. Y yo, por tanto, soy positivo con todo lo que sea más mercado. Manuel, te leo la pregunta. ¿Por qué consideras que el peso del fenómeno de la información y movilización minorista es exclusiva de las redes sociales, cuando es algo que efectivamente pueden estar potenciando ese canal, pero en realidad también se podría cubrir con la información desde los propios medios? ¿No es realmente una cuestión de que la inversión minorista está creciendo y busca información al margen de los canales oficiales que se la proporcionan? Creo, dice el que manda la pregunta, que sobra la etiqueta de las redes sociales y simplemente estamos en una cuestión de popularización de las inversiones. ¿Lo compartes? Bueno, no sé si he entendido bien la pregunta, pero creo que la popularización de las inversiones se puede canalizar a través de muchas formas sin necesidad de que la información venga también por las redes sociales. Yo, en general, yo personalmente solo uso las redes sociales para difundir información que tienen un marchamo de calidad, como es un artículo que se ha publicado en los dedos y me lo recibo por Twitter, pues me gusta. Yo también tuiteo todos los artículos que escribo en expansión. O sea, yo creo que las redes sociales son muy útiles para difundir y diseminar informaciones que tienen una calidad contrastada y un marchamo de calidad, como es que se publiquen en un medio de comunicación de buena reputación. Pero soplos, conjuras, conspiraciones, yo creo que no es el mecanismo idóneo el que tenga una exclusiva, un scoop magnífico. Si quisiera, yo creo que es mucho más eficiente que hable con un periódico en el que confíe para que ese periódico lo tenga que conocer una vez que haya ahí un equipo de periodistas que hayan filtrado la información y ver si ese rumor es un camelo malicioso o por el contrario tiene fundamento. Yo creo que hay grandes periódicos, en España algunos, en la Mundo Algoncosa Home, varios que hacen precisamente eso y yo creo que ahí es donde añaden valor los periódicos. Hay que poner en valor los periódicos. Ese desprecio que tenemos a los medios de comunicación son exactamente, como yo decía antes, los auditores de la calidad de la información política y también de la información económica. Y yo creo que es muy bueno que haya profesionales que valoren, evalúen esa información en vez de creernos así a pies juntillas cualquier rumorología que circula por ahí en algún foro. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. A mí personalmente me ha parecido un debate apasionante, un diálogo apasionante. Esperamos desde Spain Investor Day que a todos os haya gustado y nos vemos en próximas citas. Muchas gracias.